Es la vida la que se lleva Es el destino el que manda Es el tiempo que ejecuta Y tú crees que llevas la batuta Todo está acondicionado Todo está más que organizado Nacemos con una estrella Para algunos fea, para otros bella Y así te pasan los años Y así ves pasar la vida Luego quedan los recuerdos Esperando tu partida Te haces tus ilusiones Te prometes mil proezas A veces llegan ocasiones Pero nada es una promesa Te pasará cada cosa Que irá marcando tu vida Tú no mandas casi en nada Tu vida está organizada Y así te pasan los años Y así ves pasar la vida Luego quedan los recuerdos Esperando tu partida Es la vida que te lleva Es el destino el que manda Es el tiempo el que ejecuta Y nadie lleva la batuta Nadie lleva la batuta Todo está dirigido desde el principio Hasta el final